Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar, a esta nueva etapa y al kickoff de Vilagut Rafael y asociados. He preparado una presentación espectacular titulada Bitcoin Camino Libre a Nuevos Máximos Históricos. Así pues, comencemos. A compartir la información. Es posible que se unan durante esta presentación mis socios de negocios Morelva y Enrique, en caso de que estén disponibles. Si no, se los presentaré otro día. Bitcoin es el mayor banco del mundo. Esto ocurrió hace unas pocas semanas. Bitcoin ocupa el doceavo lugar en capitalización de mercado. Justo por encima de la compañía de Warren Buffett, por encima de TSMC, por debajo de Alibaba y Facebook. Sin embargo, todas las criptomonedas tienen una capitalización de mercado mayor que Facebook y mayor que Tesla y mayor que Tencent. Este es el tema que nos compete y sobre el cual he estado realizando 171 episodios. El número 169 del 25 de enero fue reporte semanal. El número 25. El 26 de enero fue el 170, el cashers, bolters y bitcoines atentos. El día de ayer fue la transición del canal de Ralvi en YouTube a la plataforma de Academia. Y en el blog Feliz y Saludable publicamos noticias frescas del creador del Bitcoin Ball y el Electric Cash. En el día de hoy, viernes 29 de enero, desde San José de Costa Rica, el nuevo episodio de Bitcoin Nuevos ATH en febrero del 2021. Este fue el blog ayer del 28 de enero, noticias frescas de Eyal Abramovich. Salida en febrero de 2021 en el primer exchange de la segunda moneda de el cash. Y algunas novedades sobre el proyecto de MindBest, Mining City, World Digital Mining Organization y Electric Fault. Pertenecemos y somos los líderes fundadores del movimiento La Segunda Oportunidad para que absolutamente nadie se quede por fuera. El contenido del webinar hoy, 29 de enero, Elon Musk dispara el gatillo. Nueva etapa. Mente y manos. De youtubers amateurs a profesionales. Blockchain en academia.edu. Vilagut, Vilagut, Rafa y asociados del movimiento La Segunda Oportunidad. Hemos cambiado de plataforma. Temporalmente el canal Ralvi se encuentra en mantenimiento. Comenzaremos a subir contenido en forma de video y de PDF en la plataforma de academia.edu. A partir de la luna llena de enero del 2021. Bitcoins nuevos a TH en febrero del 2021 será el episodio de este kickoff o lanzamiento mundial. Los influencers verdaderos tienen su página con todo su contenido y en esa dirección nos estamos moviendo. No depender de ninguna plataforma en la cual puedan en cualquier momento cerrar la cuenta como le pasó al ahora expresidente de los Estados Unidos. Recapitulamos de los logros en el canal Ralvi y agradecemos a todos los que nos hicieron crecer. Agradecemos sus comentarios, sus donaciones y la compra de nuestros libros digitales autopublicados en Kindle Amazon durante la etapa de Ralvi en YouTube. Y esperamos nos sigan apoyando en esta nueva etapa en Academia Edu, donde además de descargar el PDF, también pueden tener el video. Los podcasts en iVox, iTunes, Spotify no han sufrido ningún cambio. De momento, en el blog Feliz y Saludable y el canal Ralvi no es posible acceder al contenido en forma de video. Solicitamos disculpas por los posibles inconvenientes involuntariamente ocasionados. Somos los líderes del movimiento La Segunda Oportunidad. Conjuntamente tenemos más de 12.000 horas de experiencia en la blockchain y el Bitcoin y profesionalmente más de. Parece que se está uniendo Morelva. Vamos a darle espacio para que conozcan a Morelva. Aquí ya estamos completo. Les presento a mi socia y amiga Morelva. Y qué bueno que se pudo unir a esta presentación del kick off. Estábamos recién comenzando. Bienvenida Morelva, si quieres hacer un saludo. Gracias, mucho gusto, un placer. Sí, es una presentación informativa para que las personas sepan que estamos cambiando de plataforma. Y como estaba explicando, conjuntamente entre Enrique Rendón, Morelva, Dayaran Ríos y Rafa Vilagut, tenemos más de 12.000 horas de experiencia conjunta en la blockchain y más de 500.000 horas de experiencia profesional. Estamos en toda la cadena del ecosistema de Bitcoin, desde la minería SHA-256, las plataformas de trading, hotline del Bitcoin, las debit cards y mucho más. ¿Qué te parece, Morelva? ¿No estás emocionadísima de este nuevo ciclo? Abrumador, yo creo. Exacto. Morelva, tú nos estás acompañando en este momento desde Santiago de Chile. Sí, ¿quién más está, Rafael? Que no veo. Puede ser que Enrique se una, pero él está en España con los niños y tal vez lo presento en otro momento. Ah, ok. Un saludo muy especial para hoy es para que conozcan a los precursores de este movimiento, como es Morelva, como es Enrique y como es Rafa. Continuamos. Vamos a ver si puedo pasar a la próxima. Ok. Bueno, en esta lámina les presento y los invitamos a todos a acompañarnos en la escalera del éxito. Según esta escalera, cualquier persona puede comenzar como residente. En este caso, Morelva es residente o como ciudadano y Enrique es ciudadano o como constructor y Rafa es constructor. Sin embargo, tenemos las pilas puestas para todos nosotros equipararnos en el mes de febrero y convertirnos en desarrolladores. Y en el segundo semestre del 2021 poder alcanzar el rango de managers. Y si Dios lo permite, en el 2022 o antes poder alcanzar el rango de chief managers. En el cual participan un 0.049 de los mineros de ciudad minera. Esto es uno de nuestros aliados de negocios porque entre nosotros tres tenemos muchas empresas, muchos CEOs, aliados que nos permiten cubrir todo el espectro de la cadena de el Bitcoin y de la blockchain. Además de eso, contamos con la asesoría de nuestro patrocinador, que es alcalde, el señor José Luis Santa María Volar, que en estos momentos se encuentra en México. Y del gobernador, el doctor José Manuel Torres González, que es venezolano. De este grupo de personas, Morelva, Enrique, Rafa y el doctor José Manuel Torres, somos venezolanos. Y nuestro querido amigo y patrocinador directo, José Luis Santa María, es español. Ayer estaban preguntando en el foro de Investing. Alguien sabe qué pasó con el canal de YouTube de Rafa Villagut. Subía análisis a diario y promovió el BTCV mucho tiempo. Es más, escribió un libro. Me sale que el canal no tiene contenido. Morelva, y es que he recibido muchas preguntas de las personas que se les desaparecieron los contenidos y que están como vueltos locos buscando información veraz. Y ese es el motivo de que nos conozcan. Y en el caso de que Enrique no se una desde España, él ahora está atendiendo a los niños y a la esposa. Estamos presentando hoy la nueva plataforma de Academia.edu, donde están disponibles todos los documentos PDF, pero a partir de hoy vamos a comenzar a subir los videos en esta plataforma. En lugar de utilizar YouTube, vamos a utilizar la plataforma Academia.edu. Y de esta forma, las personas que quieren hacer un comentario tienen que inscribirse en Academia.edu. Esto es una especie de filtro para elevar el nivel de las preguntas y de las respuestas. En este caso, me perdonan que comienzo yo como fundador. Esta es mi página de LinkedIn, en la cual nos pueden contactar. Voy a presentar las páginas de Twitter y de LinkedIn, que son profesionales de los fundadores del movimiento La Segunda Oportunidad, que es la minería del Bitcoin. En este caso, pueden enviarnos solicitudes para conectarse con nosotros. En la página de Twitter, todos tenemos una plataforma disponible para que nos envíen preguntas o se puedan comunicar. En el caso mío, la plataforma de Twitter es arroba vilagudr y tengo más de 2,230 tweets. Ahora, he debido de comenzar con las damas, y esta es la página de LinkedIn de Morel Barríos, quien es ingeniero de computación y tiene una maestría en el Sloan School of Management de la ciudad de Boston, conocida como el MIT. ¿De qué fue tu grado en el MIT y cuál fue tu pregrado, si les quieres compartir a la audiencia? Gracias. Mi pregrado es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, y el posgrado hice en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, hice el Sloan Fellow Program, obteniendo la maestría en Management, Master of Science Management, y también el distingo de ser una Sloan Fellow. Soy la primera mujer de Latinoamérica, incluyendo, vamos a decir, desde México hacia abajo, la primera mujer que ha realizado esos estudios, que es el programa de gerencia más antiguo de los Estados Unidos. En el 2014 cumplió 100 años. ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, me encanta. Bueno, ahora tenemos el lujo de que todas estas personas los podemos ayudar a ustedes con nuestras 500.000 horas de experiencia profesional, de formación en las universidades más importantes del mundo, y con más de 12.000 horas acumuladas de experiencia en la blockchain. Continúo. Morelva hasta ahora ha utilizado poco la plataforma de Twitter, pero si gustan comunicarse con ella a través de Twitter, que es como hacemos las personas que estamos dedicados a la blockchain, esta dirección todavía continúa válida. Morelva, Morelva Ríos en Twitter. Sí. Ok, perfecto. Es una manera de no dar nuestros números personales y de ser más profesionales para que todas las personas se puedan comunicar a través de las redes profesionales que son LinkedIn y que son Twitter. El tercer integrante fundador, que no sé si se pueda unir a esta presentación en este momento, porque está atendiendo, me está preguntando, me está chateando, pero no está disponible. Enrique, voy a decirle que entra al canal para presentarte. Vamos a ver si puede entrar. En el caso de que no pueda entrar, Enrique es egresado de Northeastern University y de Ondina en Belgium. Todos nosotros, tanto Morelva como Rafa como Enrique, estamos inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y en este caso, Enrique Rendón Fuentes es mi primo y él ha hecho especialización en Project Management y además de eso, es científico de la blockchain en construcción. Si se quieren comunicar con Enrique, el canal de Twitter de Enrique es arroba prognos.tech y esta sería la forma ideal en la cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. ¿Por qué nosotros y por qué ahora? Bueno, esa es una magnífica pregunta. Lo ayudamos a alcanzar su independencia financiera, la que tenga sentido para usted y su familia. Tenemos usuarios en 20 países, en 60 países y 20 idiomas. Acumulamos más de 12,000 horas de experiencia en la blockchain y además de eso, 500,000 horas de experiencia profesional en trading, coaching, banca y seguros, SAP, Project Management, todos egresados de instituciones de nombre mundial como el MIT de Boston, la Universidad Simón Bolívar y Northeastern University. Todos minamos Bitcoin SHA-256 y aceptamos los nuevos términos y condiciones de nuestros socios estratégicos MineBest, Mining City, Electric Vault y la World Digital Mining Organization. Contamos con una red de contactos profesionales, presidentes y directores de las compañías en la blockchain y en la Bitcoin y altos jerarcas que nos permiten ofrecer los más variados servicios de blockchain, Bitcoin y financieros en todos los mercados del planeta, cumpliendo con las legislaciones más estrictas como la SEC de los Estados Unidos de Norteamérica. Contamos nuestros propios recursos, canales sociales, profesionales y académicos y contamos con los recursos de nuestros auspiciadores. José Luis Santamaría Bolar, a quien conocí cuando trabajé con él en Citigroup en Barcelona y el doctor José Manuel Torres, a quien conocí en el lanzamiento del BTCV en Costa Rica el pasado 8 de febrero del 2020. Estamos en diferentes usos horarios para atender a todos los países del mundo. 7 por 24 por 1,100 días continuos. Hablamos conjuntamente español, portugués, francés, inglés, alemán, catalán, chino y japonés. Si quieres dar algún saludo en portugués, Morelva, o en inglés. Bienvenido a esta aula. Muy bien. ¿Y en inglés qué les podrías decir a la audiencia? Bienvenido a nos acompañar por suceso. Excelente, excelente. En el caso de Enrique, él maneja el alemán, el inglés y el español y yo hablo un poquito de catalán, de francés, entiendo el portugués y tenemos dos colaboradores en chino y en japonés. Bueno, hemos querido hacer este kickoff de Vilagut Rafa y asociados del Bitcoin que ha tenido un nuevo despegue con lo que es la nueva etapa y la luna llena del mes de enero del 2021. Más allá de los mitos que rodean a este, que es el único satélite que tenemos, la luna ejerce una extraordinaria influencia sobre el planeta. ¿Quieres agregar algo sobre la luna, Morelva? La luna es la energía, representa la energía femenina y en cada una de sus fases representa características que muestran lo variado que puede ser esta energía. Y la luna llena es una luna de plenitud, es una luna de regocijo, de celebración. Es una luna plena, por eso se llama luna llena. Sí, es un momento ideal y así como la luna llena ilumina a todo el mundo, el Bitcoin y la blockchain no tienen absolutamente exclusiones ni por género, ni por edad, ni si que tienen pasaporte o papeles o no tienen papeles, la blockchain permite saltarse a los bancos, a los bancos centrales y a las instituciones centralizadas. Y a través de los contratos inteligentes, la blockchain permite transferir valor como puede ser el valor de un autor de un libro, como puede ser el valor de un músico, o como puede ser el valor de las elecciones de un país. Así pues, hemos escogido entre nosotros tres hacer el kick-off este día tan espectacular justo después de la luna llena de enero del 2020 que según ven y la gente que entiende de astrología o astronomía tiene una cuadratura especial y en el YouTube pueden ver que todos nos invitan a realizar cosas que nunca habíamos hecho antes. Entonces, de esta forma, el que nunca haya tomado una billetera de Bitcoin o que haya participado con la blockchain, este es un momento espectacular para que acompañado por Morelva, por Enrique y por mi nombre propio pueda hacerlo. Antes de la luna llena y antes del tuit de Elon Musk, el precio del Bitcoin que había subido mucho a máximos históricos había comenzado incluso a retroceder un poco y el otro día hubo una fake news acerca de que la cadena de bloques no estaba funcionando. El precio de cualquier activo puede ser manipulado porque no hay ningún mercado ideal y en este caso hay mucha gente interesada en tratar de manipular el precio del Bitcoin para que baje y puedan comprar los Bitcoin de las manos débiles y pasar a las manos fuertes. Sin embargo, Elon Musk, el cual es el CEO de Tesla y que fue el creador de PayPal y una persona muy exitosa agregó la palabra Bitcoin a su cuenta de Twitter. Él borró todo lo que había y puso Bitcoin y en esa cuenta él tiene 43 millones de seguidores. Eso hizo que el precio del Bitcoin se disparara un 14% en los 30 minutos después de la actualización de la biografía de Elon Musk. Aquí tenemos, según los datos de CoinMarketCap, la capitalización de las 100 primeras monedas. Lamentablemente, esta plataforma ha perdido un poco de credibilidad porque en el día de hoy por lo menos tenía los Watts Street Bets y esto no me parece que sea algo muy serio. En todo caso, el Bitcoin, seguido del Ethereum y en tercer lugar USDT, son las monedas principales de la blockchain. Y la cuarta moneda en adelante, el Polkadot, un proyecto que ha subido mucho, el XRP, el Cardano, el Litecoin, el Chainlink y de número 9 está el Bitcoin Cash. Si no estás entendiendo mucho, piensa que te debes de dar la oportunidad a que podamos enseñarte, acompañarte y que puedas cumplir los sueños que son válidos para ti. Ya sea con Morelva, con Enrique, conmigo o con todas las personas que se están uniendo. Me encanta esta plataforma, More, porque es Coin360 en el cual uno ve en forma gráfica cuál es la dominancia de las principales monedas. En este caso, el Bitcoin, en el momento que capturé la pantalla, estaba en 37,854.29. Y aquí algo muy importante para transmitirle a toda la audiencia es que usted no necesita tener más de 30 mil dólares porque cada Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis y usted, aunque sea con un dólar o un euro, puede empezar a comprar sus primeros Bitcoin. ¿Tú sabías eso, More? Hace unos meses. No, no, no lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabía. Yo tampoco lo sabía y yo le tenía pánico al Bitcoin hasta que me presentó un proyecto en Costa Rica mi amigo José Luis Santa María Volar. ¿Tú le tenías algún miedo al Bitcoin, Morelva? Sí, estaba escéptica. Estaba escéptica. Yo creo que nos ha pasado todo. El que entró antes es nuestro compañero y mi primo Enrique y él es un poco menor y esa tal vez puede hacer la explicación. En la plataforma de CoinPaprika, en el día de hoy, el Bitcoin está ganando un 20.58% y con respecto al año, más de un 308.41%. More, para la gente que sabe de finanzas, esto es el mejor activo en el cual una persona como inversor puede poner el dinero. Sin embargo, siempre nosotros decimos y tenemos el disclosure al final de que esta presentación es con carácter académico y educativo. Y si quieren alguna asesoría, si estamos en capacidad de dárselas a través de nuestro análisis de necesidades de Bitcoins, el cual es confidencial, personal y es de cortesía. Tarda entre 15 y 30 minutitos. Y en el caso de que ustedes quieran, por ejemplo, Morelva, Rafa, podemos hacer un Zoom entre los dos para hacerle su análisis de necesidades de Bitcoins. Y así nos va conociendo a los fundadores del movimiento. Después del Twitter de Elon Musk, fírense las velas de cuatro horas del Bitcoin. ¿Cómo pasó de 32 mil dólares a prácticamente 38 mil dólares? Así es que el mercado de Bitcoin puede ser estudiado por gráficas, por análisis técnico, pero también por el análisis fundamental y el análisis psicológico del mercado. Gracias a las horas que tenemos acumulado, podemos abordar el precio del Bitcoin desde estas tres perspectivas. Morel, estos son los amigos de Nueva York, de Coindesk, una gente que hace las métricas del Bitcoin y que son muy respetados en todo el mundo. Por supuesto, hicieron referencia a la cara de alegría de Elon Musk, quien ha estado comprando muchos Bitcoins, como los inversores institucionales e industriales. Incluso las malas lenguas, Morel, dice que él podría ser Satoshi Nakamoto. ¿Tú sabías eso? Está la incógnita de si el fundador del Bitcoin fue hombre o mujer o un grupo de hombres o mujeres, pero se llamaba Satoshi Nakamoto. Lo que estamos invitándolo a usted es alcanzar la independencia financiera en dos pasos. Paso número uno, que le podamos realizar un análisis de necesidades de Bitcoins, ANB. Y paso número dos es si usted gusta implementar el plan. Así, la independencia financiera para una persona puede tener ingresos de 2,000 a 5,000 dólares al mes, pero la independencia financiera de otra persona puede tener de 40,000 dólares al mes, porque cada uno tiene sus objetivos financieros y todos son válidos. Incluso pudiera ser que una persona tuviera como cifra de independencia financiera tener cada mes entre 500 o 1,000 dólares. Así pues, eso es la herramienta, el análisis de necesidades de Bitcoins. Nuestro canal de Ralvi en YouTube temporalmente está suspendido hasta nuevo aviso. Habíamos logrado tener 450 suscriptores. Todos los videos provisionalmente son privados en este canal, el cual está en mantenimiento. Pero este canal nos dio mucho aprendizaje, mucha satisfacción, y en este caso queremos hacer un recuento de todos los 171 episodios, más de 200 horas de calidad gratuita para la educación de las personas en blockchain. Entre los últimos videos estaban el cashers, volters y bitcoines atentos, 18 a 25 de enero del 2021, máximos históricos del Ethereum. Hace dos días el electric cash, el electric car, perdón, de Apple a Tesla. Y así, todos estos son los episodios que con muchísimo amor hemos estado preparando y utilizando la plataforma de YouTube. Aquí están la cantidad de videos a disposición de todos ustedes. Sin embargo, estamos migrando de YouTube a academia.edu y la razón es muy sencilla. Muchos YouTubers se quejan de que les cierran las cuentas y además, este tipo de plataformas de forma unilateral pueden cerrar las cuentas de personajes tan importantes como es el presidente de los Estados Unidos. Como nosotros queremos que haya una continuidad en nuestra asesoría y en nuestra educación, estamos tomando todas las medidas para tener en un futuro una página propia y mientras tanto vamos a utilizar la página de academia.edu. Sin embargo, todos los podcasts permanecen inalterados. En la plataforma de iVox están los 171 podcasts en los cuales ustedes mientras está cocinando, mientras está haciendo ejercicio, mientras está limpiando, puede estar oyendo las capacitaciones. Tal vez la plataforma más conocida sea la de Google Podcast y sobre todo la de Spotify. Ustedes pueden hacer la búsqueda con líderes del movimiento La Segunda Oportunidad o simplemente con el nombre del fundador que soy su servidor, Rafael Alberto Vila Good Vega. Esta es la página del canal de YouTube los videos más vistos. El video más visto fue Mineros en Pánico. El segundo video más visto burlado es el 74% de los Volters. Y es que la comunidad de un millón de Bitcoiners, de Volters y del Cashier de Ciudad Minera y los relacionados, sus familiares y amigos ocupan información veraz de calidad, servicios blockchain personalizados como son los que puede dar Morelva, Enrique o este servidor. Además, estamos buscando líderes, ¿verdad? De cualquier edad, mayores de 18 años que quieran unirse a nuestro movimiento de la segunda oportunidad. Aquí tenemos un resumen de Rafa Vilagut y asociados. En Telegram nos pueden ubicar por arroba análisis de necesidades de Bitcoin. Y voy a recapitular sobre los miembros fundadores. En Twitter arroba Morel Barruíos máster de ciencias del MIT de Boston del Sloan School of Management de la Universidad Simón Bolívar de Intesa y PDVSA en Administración de Negocios y en Informática. ¿Cuáles son tus otras áreas de especialidad, Morelva? Entiendo que tú eres coach profesional también. Correcto. Sí. ¿Qué tipo de acompañamiento ejecutas? Coach para ejecutivo para los primeros niveles de la línea de jerarquía en empresas. También coaching para equipo, para grupo y coaching personal. Coaching también individual a cualquier persona. El lema del MIT en Boston es mente y manos. Traducido al latinoamericano es manos a la obra. De nada le sirve a usted la teoría si no se va a la acción. ¿No es cierto? Correcto. En segundo lugar tenemos al ingeniero Enrique Rendón Fuentes. El Twitter es arroba pronos punto pronostech Enrique es del Northeastern University Universidades en Venezuela actualmente reside en Madrid. Tanto Morelva como Enrique como yo nos hacemos transferencias de bitcoins y otras criptomonedas a cero costo utilizando la plataforma de Mining City. Pueden pagar nuestros servicios profesionales o incluso pueden dar donaciones en el caso de Morelva pueden hacer los pagos o las donaciones a la cuenta Sofi 8 en Ciudad Minera en el caso de Enrique pueden hacer donaciones o pagos a la cuenta Prognos y en el caso de este servidor pueden hacer donaciones o compras de servicios y producto a la cuenta Francia y si su análisis de necesidades de bitcoins indica que para usted sería bueno minar de lo cual vamos a hablar un poquito entonces nosotros podemos facilitar la compra de sus primeros robots en Ciudad Minera entonces los pasos son muy sencillos que cada quien debe hacer su análisis de necesidades de bitcoin el cual es personal y profesional te recuerdas cuando te hice el tuyo Morelva si te pareció importante o interesante si interesante a mi mi análisis de necesidades en esa época no se llamaba de bitcoin porque estábamos en el 2004 se llamaba análisis de necesidades financieras y lo hizo mi auspiciador y amigo José Luis Santa María Volar el cual ocupa el rango de mayor o de alcalde en Ciudad Minera construya su riqueza en mayor en medio de la mayor crisis mundial nuestros servicios globales en asesoría en los siguientes rublos podemos ayudarlos con sus cuentas en euros en dólares billeteras en bitcoins y otros altcoins podemos ayudarlos en las transacciones en la blockchain a cero comisión en la plataforma de Ciudad Minera que es uno de nuestros aliados de negocio podemos ayudarlos en la minería de bitcoins ASIC SHA256 aplican ciertas restricciones que le vamos a estar indicando podemos ayudarlos en contratos inteligentes y asesoría de la blockchain en formas de pago como las criptotarjetas de débito y otras formas de pago como la banca 100% digital por supuesto en nuestro análisis de necesidades de bitcoin que es exclusivo en contenido de calidad en la nueva criptoeconomía en libros digitales en el blog en podcast y en entrevistas no sé si ya estás trabajando en tu primer libro digital Morelva bueno yo les estoy dando el ejemplo a mis compañeros colegas para que ellos puedan al igual que yo comenzar a autopublicar sus libros podemos dar asesoría en coaching especialmente Morelva project management especialmente enrique y finanzas shipping y trading especialmente este servidor rafa vilagud quien estudió varios cursos en la universidad de oxford que no sé si sabías Morelva que funciona desde el año 1100 y es la primera universidad más antigua del reino unido y la segunda universidad más antigua del mundo has estado en la universidad de oxford si en el 2015 es preciosa petróleos de venezuela la goven me envió a hacer tres veces cursos de trading de shipping y de este finanzas además de eso PDVSA me me dio la oportunidad de estar en nueva york en el nymex de estar en londres en la bolsa de petróleo y de acumular una experiencia muy interesante la página de movimiento la segunda oportunidad está en construcción y provisionalmente estamos utilizando mi página rafael vilagud de academia punto edu alguna otra página que pueden contactarte a ti mora elba además de linkedin o el twitter mira por mi instagram puede ser también que lo uso bastante y como sería tu instagram arroba que arroba dayaran morelva bueno por el instagram arroba dayaran morelva esas serían las formas de contacto mi página de autor de amazon sería esta con ocho libros autopublicados este hasta socios de jeff bezos sobre increase preneurs sobre vacaciones blindadas compra y venda después la verdad del petróleo en costa rica emprendedor por necesidad y hit hook de bitcoin a bitcoin bol 12 años de experiencia en criptomonedas y en este caso pueden tener testimonios de otros líderes muy grandes como jonathan y estefanía que viven andorra y están especializados ahora en el turismo como podemos ayudarle los líderes del movimiento la segunda oportunidad construya riqueza ahora recomendamos la minería del bitcoin y pregunte los beneficios esta es la página por la cual nos pueden contactar estamos aliados con la world digital mining organization que es un cartel para agrupar a los mineros para agrupar a los fabricantes de robots y en este caso para proteger los intereses de los mineros de bitcoin ellos tienen un reporte semanal y en el día de hoy fue publicado el número el volumen 40 el día 29 de enero con interesantes noticias de la minería y del bitcoin este sería la segunda página del newsletter de el world digital mining organization nosotros tres tenemos cuentas en ciudad minera a cero comisión nos podemos intercambiar criptomonedas el bitcoin y otras criptomonedas y el lema de esta empresa es juntos crecemos qué lindo es cobrar cada 24 horas satoshis por 1100 días en este caso para que ustedes tengan una idea de una pequeñita inversión de 600 dólares el día 14 de enero compré cobré un dólar con 0.3 céntimos que equivalen a 2616 satoshis y así cada día vamos cobrando dependiendo de una fórmula matemática que es la fórmula de recompensas mineras esta es una ilustración de el día 1 al día 28 de enero de lo que serían 3 robots 3.2 robots de 110 terahash por segundo en promedio la persona que invirtió entre 30 mil y 35 mil dólares en su compra de planes de acuerdo al análisis de necesidades de bitcoins ha estado ganando este año 51.70 dólares diarios por una inversión de unos 30 mil dólares sin embargo no es el ingreso diario en dólares lo que le interesa al usuario es el ingreso de bitcoin o de satoshis que va a holdear multiplicado por sus expectativas futuras del precio de bitcoin por lo tanto usted está poniendo a trabajar su dinero de verdad esta es la manera de cómo debemos de interpretar correctamente las recompensas mineras de ciudad minera que es uno de los servicios que ofrecemos a los usuarios por si fuera poco que ya es muchísimo si lo desea de forma opcional puede ingresar comisiones por sus propias cuentas después de la principal o main o comisiones por abrir cuentas a referidos también puede tener bonos de rango desde 100 dólares hasta 350 mil dólares por cuenta es decir que una persona puede recibir tres veces estos bonos y también puede recibir de 5 a 10 por ciento de comisión inmediata especialmente esto es para las personas que les gustan las ventas y para las personas que tienen experiencia en el en la industria de el multinivel o del network marketing a estos efectos hay eventos regionales como el de Puerto Vallarta que es el lugar sede de nuestro querido amigo Santa y próximamente el próximo mes si las condiciones sanitarias lo permiten tendremos un evento regional en Dubai para el lanzamiento de la segunda moneda de el señor Eyal Abramovich todo esto y mucho más esta es una idea de algunos de los beneficios que son la pre minería 10 días a partir de activar su plan usted va a cobrar por 1100 días va a tener una billetera de bitcoin gratis muy fácil de manejar porque le puede poner un nombre corto y en este caso el plan básico es de 300 dólares el estándar de 600 dólares el bronce de 1200 dólares el plata de 2400 dólares el oro de 4200 dólares y el platino de 12600 dólares es decir tenemos todo el espectro de los usuarios de cualquier país de América Latina o del mundo si su análisis de necesidades de bitcoin se lo permite el que recomendamos es el plan platino porque le van a regalar 10% más de terahash y va a tener 138 terahash por segundo que equivalen a más del robot más avanzado de minería les recordamos de que en el mundo está muy escaso la capacidad de terahash y que todas las órdenes de fabricación en China están copadas hasta el mes de mayo del 2020 y después de que usted ponga la orden va a tener que esperar de 90 a 100 días en que el robot o el ordenador llegue a su casa si decide ir por la línea que le estamos recomendando podría comenzar a tener beneficios solamente 10 días de poder activar su plan de minería todos nosotros hemos aceptado los nuevos términos y condiciones que cambiaron con la luna llena todo el mundo hizo cambio con la luna llena hasta la gente de mining city estableció nuevos términos y condiciones es importante resaltar que a los que ya tienen cuenta deben de entrar y darle click a leer los términos y si están de acuerdo pues no tienen que hacer nada más en estos nuevos términos es importante resaltar esta cláusula la número 9 que se las voy a leer los servicios ofrecidos a través del sitio web de mining city no están disponibles en este momento para los ciudadanos de Bielorrusia de Canadá de China de Chipre de Kazajistán de Filipinas de Polonia de Rusia de España y de Estados Unidos de Norteamérica tampoco para Ucrania pero este tema es un tema que entra en parte de la asesoría que le vamos a dar porque hay muchas personas que tienen doble nacionalidad o que viven en otro país entonces hay maneras de que usted pueda abrir su cuenta si es mayor de 18 años así que esta oportunidad prácticamente es para todo el mundo para más detalles les recomendamos leer y estudiar los nuevos términos y condiciones de ciudad minera esta presentación en la cual les damos las gracias porque estamos llegando al final la puede ya descargar el documento en pdf de forma gratis de la página de academia.edu pinchando este enlace oyendo a nuestra página que hemos dicho de Rafael Vilagut en la Universidad de Costa Rica bajo el título Elon Musk impulsa Bitcoin a nuevos ATH altos máximos históricos en febrero del 2021 y el kick-off de Vilagut Rafa More Enrique y asociados esta presentación como todos los 171 anteriores es con carácter académico y educativo este documento incluyendo los adjuntos e incluyendo el video contiene información disponible para el público general y nuestra comunidad de criptomineros empresarios digitales traders y gente común y corriente que desean ingresar al movimiento la segunda oportunidad y estas fuentes han demostrado ser confiables a pesar de ello no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas todas las opiniones y estimaciones son a la fecha de publicación y pueden variar la información contenida no es una producción de resultados ni se asegura ninguno el movimiento la segunda oportunidad no refleja todos los riesgos y otros temas relevantes relacionados con las inversiones en los activos mencionados pero como esto es muy cansado invitamos a todos nuestros familiares amigos vecinos a que soliciten su análisis de necesidades de bitcoin y estoy seguro que Morelva y yo podemos hacer los primeros en conjunto para que nos conozcan cierto algo que quieras agregar porque llegamos al final de el kick off bueno esto es una oportunidad de aprovechar toda esta información que ya se ha acumulado por tantos años de experiencia de Rafael y aprovecharla para los beneficios de todos bueno aprovechemos estas nuevas energías que hay en el mundo en una época muy complicada pero dicen que cuando hay crisis hay oportunidades tienes oportunidad de llorar o de fabricar pañuelos no sé si tienes algún otro símil que aplique a lo que está viviendo el mundo en el cual se ha perdido 255 millones de puestos fijos en todo el mundo y 50 millones de puestos en América Latina y sigue en aumento definitivamente el mundo cambió el mundo cambió y a mí me encanta que yo el otro día Morelva me invitó a una presentación que hizo de coaching y aprendí algo de Morelva espectacular que uno siempre debe de dejar una tarea en este caso la tarea que le dejamos es ingresar a la página academia.edu de Rafa Vilagut y asociados navegar anotar sus preguntas y comunicarse con la persona que usted tenga preferencia para comenzar a aclarar sus dudas y si lo desea para que le hagamos de una sola vez su análisis de necesidades de Bitcoin esta oportunidad esta presentación ha sido espectacular desde San José de Costa Rica desde Santiago de Chile en esta oportunidad Enrique estaba con los niños y con la esposa en Madrid entonces se lo presentaremos otro día y pues yo felicísimo me despido de ustedes y dejo a Morelva para que cierre un gran placer hoy día viernes viernes el último viernes del primer mes de enero y deseando que que todos podamos seguir aprendiendo creciendo y sirviendo a los demás generando muchas riquezas y muchas felicidades que así sea así que Morelva y yo les deseamos un feliz viernes bueno hoy es viernes no hoy sí hoy es viernes y fin de semana este inicio de febrero espectacular y este baño va a millón todas las cosas que han pasado en enero y que las cosas que nos pasen a todos nosotros sean buenas y positivas porque cuando hay crisis hay oportunidades chau 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 estamos a la orden